Y de esta manera realizamos el patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel o una cartulina. En esta cartulina vamos a ubicar o a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Trazamos esas dos líneas con margen de 2 centímetros. Después de realizar las dos líneas, colocamos un punto en el cruce de las dos líneas. De este primer punto dejamos un margen de 5 centímetros, colocamos un punto y en ese punto vamos a colocar 4 centímetros. Después de colocar este punto, bajamos a bajar 1 centímetro, colocamos nuevamente un punto y unimos estos dos puntos que tenemos acá. En la línea vertical vamos a bajar 2 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con este punto que tenemos acá. Del primer punto vamos a bajar 5 centímetros, colocamos nuevamente un punto y lo unimos con una línea curva, obteniendo de esta manera el escote delantero y el escote trasero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros y colocamos la cuarta parte 11 centímetros colocando un punto. Luego vamos a bajar 6 centímetros, colocamos otro punto y del primer punto vamos a bajar el total de la blusita. 15 centímetros para unirlo con el punto que tenemos acá como ruedo, colocamos un punto o un centímetro para el centímetro de costura. Este es el doblez de la tela y esta es una tela flexible. Para este proyecto que tenemos hoy vamos a colocarle acá en la parte baja a este top, dos rectángulos, cada uno de 18 por 40 de ancho. A este top que tenemos acá le vamos a colocar unas mangas, un faradao, colocando una línea recta como base para colocar las medidas exactas. Vamos a colocar, vamos a bajar 23 centímetros, colocamos un puntico en esta línea, colocamos un punto, a partir de ese punto vamos a bajar 23 centímetros. En la parte de la mitad, justamente a la mitad vamos a colocar hacia adentro 5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva así. De esta manera vamos a obtener el faradao y vamos a cortar dos. También vamos a colocarle unas mangas y vamos a trazar igualito, vamos a colocar la base, una línea vertical y una línea horizontal. Colocamos un punto en la parte de la esquinita, bajando 10 centímetros, colocamos un punto, de este punto hacia adentro 6 centímetros, colocamos nuevamente un punto y lo unimos con una línea curva así. De primer punto hacia adentro vamos a colocar 24 centímetros, hacia abajo 6, como se está observando, un puntito y lo unimos con el que tenemos acá. De esta manera tenemos las mangas, recortamos dos y este es el doblez. Lo tenemos previamente cortado, ya te los muestro. Por acá tenemos las mangas, tenemos dos, este es el doblez. Por acá tenemos la parte del top de esta linda camiseta para bebé, tenemos la parte delantera y la parte trasera. Vamos a mostrarte la parte trasera, ya está cortada igualita y la parte delantera un poco más baja, acá la tenemos también, está cortada igual. Si te guías por nuestros patrones, te va a quedar exactamente igual. El farolado, acá lo tenemos, tenemos dos. Una para cada manga. Este es el top y para el rectángulo, dos rectángulos también lo tenemos previamente. Acá están, estas son las medidas que tenemos. Y acá están los dos rectángulos. Tenemos dos y vamos a pasar postura, vamos a armar nuestra camiseta para luego mostrarte el pantaloncito que lleva Héctor como levy. Vamos a retirar el patrón. Y vamos a comenzar colocando la camiseta de la parte principal hacia adentro y vamos a pasar postura por los hombros. Colocamos un centímetro para la costura o medio centímetro, pasamos postura y realizamos un zigzag. Pasamos postura por los hombros y realizamos también un zigzag. Nos queda así. Ahora le vamos a colocar el farolado en las mangas, acá lo tenemos ya. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Las tenemos así. La vamos a colocar por la parte recta. Y vamos a realizarle un ruedo o un zigzag pequeñito y en esta parte una costura alta para luego alar el hilo y realizar unos ruches colocándolo a la mitad de la silla en ambas mangas. La vamos a colocar por la parte recta. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura en el orillo con un zig-zag pequeñito en ambos faralados. También realizamos una costura alta y alamos el hilo. buscamos la parte principal y la colocamos hacia abajo hacia adentro, así la parte principal en las mangas, en la ciza la colocamos así, la vamos estirando poco a poco para llegar faltando un centímetro también del otro lado ubicamos la parte principal, la colocamos hacia adentro vamos estirando esos ruches dejando un centímetro de cada lado y pasamos por altura gracias 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 Colocamos el farol En las mangas, nos queda así Dejamos un centímetro Antes de llegar a la sisa Ahora vamos a colocar las mangas Acá tenemos las dos Y buscamos el lado principal Y lo colocamos de cara hacia adentro Así Ubicando este primer extremo Acá Pasamos sobre la costura del farol Hasta llegar Al otro extremo Y pasamos costura También lo hacemos de este otro lado Ubicamos la parte principal Y colocamos las mangas Pasando costura Hasta llegar acá Realizamos también un zig zag ¡Vamos! 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 colocamos las mangas también realizamos un zig zag me queda así ahora vamos a colocar un refuerzo en la parte del cuello y para ello tenemos una esterita que ya contamos previamente con dos centímetros de ancho lo vamos a colocar así desde la parte interna acá adentro así dejando un centímetro y pasando costura por todo el contorno del escote hasta llegar acá dejando también un centímetro para luego unirlo con una costura recta colocamos el refuerzo dejando un centímetro al llegar acá colocamos la costura recta con el centímetro que dejamos unimos las dos partes retiramos el excedente ahora sí vamos a doblar hacia la parte principal de afuera así doblando medio centímetro y pasando costura por todo el bol de hasta llegar acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Colocamos la costura bajando medio centímetro y pasando costura por todo el contorno del cuello. Ahora vamos a colocar la falda. Acá tenemos las dos franjas de tera, los unos rectángulos, y lo vamos a colocar así. Recuerda que las medidas se encuentran aquí en el patrón. Vamos a colocarle en esta parte una costura alta hasta llegar acá para halar el hilo y realizar los ruches. También desde otro lado. Tenemos ya la costura, realizamos la costura alta, halamos el hilo a la misma medida que tenemos acá. Después de realizar la costura alta, vamos halando el hilo, realizando los ruches, y llevándolos a la misma medida de la mitad de la parte delantera y de la parte trasera, distribuyendo bien los prises, los ruches, así. Después de tenerlos del mismo tamaño y bien distribuidos, que no queden amontonados, lo vamos a colocar así. Colocamos las partes principales de cara, así, y pasamos costura. También realizamos un sisa en ambas partes. Pasamos la costura y realizamos un sisa en ambas partes. Ahora vamos a realizar la costura de los laterales, así. Vamos a colocar las costuras derechitas, tanto de la manga. Colocamos estas costuras parejitas y pasamos una costura dejando un centímetro y realizando un zigzag en ambas partes. Vamos a hablar. Gracias. Pasamos la costura por los laterales realizando también un zigzag y dejando un centímetro para la costura. Y nos queda así en ambas lados. Ahora vamos a voltear al lado derecho, al lado principal, así. Y nos queda así. Ahora vamos a realizarle los ruedos. Y acá en la parte baja, la parte inferior, vamos a realizar un ruedo doblando aproximadamente 2 centímetros y pasando costura. Acá en el ruedo de las mangas vamos a doblar también un centímetro, dejando una pequeña abertura para colocar una cinta elástica. Gracias. 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 Soltamos, estiramos y pasamos costura por el orificio a mano. También lo hacemos de este otro lado. Colocamos la gomita en las mangas y nos queda así, cerrando luego con una costurita el orificio que realizamos para introducirla. Y nos queda así nuestra camiseta. Ahora vamos a realizarle el pantaloncito o el leggi. Vamos a colocarlo por acá para realizar el leggi. Bien, para realizar el leggi, acá lo tenemos, tenemos justamente en un pliego de papel las medidas con el doblez de la tela de lado y trabajando con la cuarta parte. Para realizar este patrón vamos a trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Cruzando dos líneas colocamos un punto. De ese punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto y de este punto vamos a colocar hacia adentro 14 centímetros. Bajamos de ese punto 40 centímetros y en la parte vertical vamos a colocar, vamos a bajar 17 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que realizamos acá. Luego de este punto, número 17, hacia abajo vamos a colocar 23 centímetros. De estos 23 centímetros colocamos un punto y hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea recta con el número 40, de 40 centímetros. A estos puntos que tenemos acá vamos a realizarle un centímetro, vamos a dejar un centímetro para la costura también en la parte superior, este es el doblez de la tela y lo tenemos previamente cortado, la parte delantera y la parte trasera, acá lo tenemos, está cortada igualito, utilizando el doblez de este lado, cortamos por el patrón. Vamos ahora a pasar costura y lo hacemos así, la tenemos al revés y la parte principal la tenemos hacia adentro, vamos a pasar costura por la parte media, así, en ambos lados, realizando también un zigzag. Colocamos la costura, dejamos un centímetro y realizamos un zigzag en ambos lados, ahora vamos a hacerlo así, vamos a pasar costura por la parte inferior, entre piernas, vamos a colocar esta parte derechita, también la costura y pasamos costura dejando un centímetro y pasando también un zigzag. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!